Para acceder a la aplicación web EAFIT Interactiva, ingrese a la página principal de EAFIT, www.eafit.edu.co. Existen dos formas de ingresar a la aplicación. Primero, haga clic en la opción Aplicaciones Web, observe el menú ordenado alfabéticamente y busque la opción EAFIT Interactiva. Haga clic sobre el enlace. O ingrese por el menú de herramientas de la parte inferior de la página de inicio y haga clic en la opción Interactiva. Ingrese el usuario y contraseña de su cuenta de la universidad y haga clic en el botón Aplicaciones Web, ahora se encuentra en EAFIT Interactiva. En el lado izquierdo de la pantalla, observe el menú dividido en dos secciones. La sección Personal, donde podrá editar su perfil, y la sección Administración, donde podrá consultar las siguientes opciones. Materias. En esta opción se encuentran las materias de las cuales usted, como docente, es titular. Es importante tener en cuenta que las materias de pregrado y posgrado se activan automáticamente 15 días antes de comenzar el curso, según las fechas de inicio del curso. Y de igual forma, se inactivan 15 días después de finalizado, según la fecha de terminación del curso. Asimismo, las fechas de inicio y terminación del curso se cargan automáticamente desde Admisiones y Registro. Sin embargo, usted puede modificar dichas fechas. Con el rol de docente, también puede activar o inactivar dichas materias. Tenga en cuenta que los estudiantes matriculados aparecerán en las materias cuyo semestre académico sea el actual. Además, puede escoger de la lista de herramientas disponibles cuáles necesita tener activas y cuáles no. En la opción Exportar, usted podrá exportar en un archivo comprimido los archivos o contenidos de una materia de la cual es titular. La opción Dar permisos le permite dar acceso a personas que no están registradas automáticamente en el programa desde el Sistema de Admisiones y Registros o de Educación Continua, como el caso de un monitor o un profesor invitado. Elija el tipo de búsqueda, ya sea documento, correo o código. Luego ingrese el dato y haga clic en Continuar. Seleccione la materia en la cual desea dar permisos al usuario y su respectivo rol. Haga clic en Guardar para finalizar. Ahora bien, para eliminar permisos, haga clic en la opción del menú Eliminar permisos. Por último, en la opción de Disponibilidad horaria, ingrese el código de la materia y el número del grupo y haga clic en Continuar. El sistema generará una tabla con el número de estudiantes por grupo y horario de clase. Para ingresar a uno de los cursos donde usted es docente titular, diríjase al menú desplegable de la parte superior derecha de la pantalla. Seleccione la materia y observe el menú del lado izquierdo de la pantalla dividido en cuatro secciones. En la sección Cursos, usted puede publicar recursos para sus clases, tales como contenidos, anuncios, bibliografías, enlaces, preguntas frecuentes, glosario y wikis. Para la publicación de un contenido, haga clic en Contenido y busque la opción Editar vista, que aparece en la parte derecha de la pantalla. Haga clic en el enlace. Escoja el recurso y haga clic sobre éste. Llene los datos que se solicitan. Si requiere adjuntar un contenido, haga clic en la opción Clic para adjuntar. Para finalizar, haga clic en Guardar. Su recurso quedará automáticamente publicado en la página principal de la opción de Contenidos. De la misma manera, puede realizar la publicación de recursos en el resto de opciones de la sección Cursos. En la sección Interacción, se encuentran tres opciones, Correo, Foro y Chat. Haga clic en la opción Correo y observe el menú del lado derecho de la pantalla. La opción permite crear un nuevo mensaje, eliminar un mensaje, crear listas de distribución, ver los mensajes recibidos y ver los mensajes enviados. En Nuevo mensaje, envíe correos de manera masiva a toda su clase o a un estudiante en particular. Llene los espacios y adjunte archivos haciendo clic en Clic para adjuntar. Para finalizar, haga clic en la opción Enviar. En la sección Evaluación, la primera opción Recepción de trabajo permite programar la entrega de trabajos de los estudiantes. Para esto, haga clic en la opción Editar vista en el menú de la parte derecha de la pantalla. Aparece una serie de opciones, tales como Programar entrega y equipos de trabajo. Haga clic en la opción que desea y diligencia el formulario que a continuación aparece. El mismo procedimiento se realiza para la elaboración de exámenes en línea. Por último, en la sección Herramientas, usted puede hacer uso de Agenda. Esta opción permite visualizar y programar la agenda del curso. Mosaico permite obtener conocimiento general sobre cada una de las personas que componen un programa, tanto docentes como estudiantes. Y por medio de la opción Frecuencia de uso, puede visualizar las veces que cada uno de los estudiantes ha entrado a los diferentes contenidos. Para ampliar información sobre cada una de las opciones que el sistema de EAFID Interactiva le brinda, ingrese a los tutoriales que aparecen en la parte superior de la pantalla. Haga clic en Docente e ingrese al tutorial relacionado con su inquietud.